Como sabrás, nos acercamos nuevamente a la fecha de mi cumpleaños. Todos los años se hace una gran fiesta en mi honor. Creo que este año sucederá exactamente lo mismo. En estos días la gente hace muchas compras, y hay muchos anuncios en la televisión o en la radio, y en todos lados no se habla de otra cosa, sino de lo poco que falta para ese gran día. La verdad es agradable saber que algunas personas piensan en mí, aunque sea solo un día del año. Como tú sabes, hace muchos años me empezaron a celebrar mi cumpleaños. Al principio, parecían agradecer y comprender lo mucho que hice por ellos. La gente se reúne para divertirse, pero nadie sabe qué es de lo que se trata. Recuerdo, por ejemplo, el año pasado, al llegar el día de mi cumpleaños, se hizo una gran fiesta en mi honor. Había cosas deliciosas. Y sabes, todo estaba en la mesa, todo estaba decorado y había muchos regalos. Pero sabes una cosa, ni siquiera me invitaron. Yo que era el invitado de honor, no se acordaron de invitarme. La fiesta era para mí, y cuando llegó el gran día, me dejaron fuera, me cerraron la puerta, y yo quería compartir la mesa con ellos. La verdad, no me sorprendió, porque en los últimos años todos me cierran la puerta. Como no me invitaron, se me ocurrió algo, pasar sin hacer ruido. Entré y me quedé en un rincón. Todos estaban bebiendo, y había algunas personas contando chistes. Todos estaban brindando. Se reían a caracajadas. La estaban pasando en grande. Y para colmo, llegó un viejo gordo vestido de rojo, de barba blanca, y todos los niños corrieron hacia él, diciéndole, ¡Ey, Santa Claus! ¿Qué me trajiste el día de hoy? Como si la fiesta fuera en su honor. Llegaron las doce de la noche, y todos comenzaron a abrazarse. Yo extendí mis brazos esperando que alguien me abrazara, y ¿sabes? Nadie lo hizo. De repente, todos empezaron a repartirse regalos. Uno a uno los fueron abriendo, hasta que todos quedaron al descubierto. Yo me acerqué, para ver si de casualidad había alguno para mí. Pero nadie me dio nada. ¿Qué sentirías si el día de tu cumpleaños se hicieran regalos unos a otros y a ti no te diera nada? Comprendí entonces que yo sobraba en esa fiesta. Salí sin hacer ruido, cerré la puerta y me retiré. Cada año que pasa es peor. La gente solo se acuerda de la cena de los regalos de la fiesta. Y a mí nadie se acuerda. Quisiera que esta Navidad me permitieras entrar en tu vida, en tu casa. Que reconocieras que hace más de 2.000 años vine a este mundo para dar mi vida por ti en la cruz. Hoy, solo quiero que tú creas que está en tu corazón. Voy a contarte algo. He pensado que como muchos no me invitan a su fiesta, yo voy a hacer mi propia fiesta. Será espectacular. Todavía estoy haciendo los últimos arreglos o preparativos, por lo que quizás no sea en este año. Pero estoy enviando muchas invitaciones. Y hoy, hay una invitación para ti a través de este mensaje. Solo quiero que me digas que sí quieres estar presente. y yo te reservaré un lugar y escribiré tu nombre con letras de oro en mi gran libro. En esta fiesta, solo habrá invitados con previa reservación y se tendrán que quedar fuera aquellos que no contesten a mi invitación. Prepárate, porque cuando todo esté listo, daré la gran fiesta. Tu amigo, Jesús.